¡Hola equipos! Soy Edessa Sagasti, como ya sabréis. Y nada, puesto que muchos de vosotros tendréis dudas sobre esta zapatilla, hoy os voy a hacer un review de la Nano X1. Os voy a dar un poco lo que viene siendo mi opinión personal sobre la zapatilla y explicaros un poco las características que tiene, así como ayudaros a despejar dudas antes de comprarla. En este caso, empezando por la parte de atrás, empezando por el talón, el talón es duro, el talón es bastante duro, no significa que sea incómodo porque no he tenido esa sensación en el absoluto, de hecho la zapatilla, ya os digo que es muy cómoda, pesa poco y encima es bastante cómoda. Pero bueno, el talón es duro y eso es importante a la hora de hacer sentadillas, levantamientos olímpicos, bueno, sentadillas ya sabéis que se me dan súper bien, que es mi punto fuerte ahora mismo. Pero bueno, es importante a la hora de hacer levantamientos y ejercicios pesados, que el talón esté bien sujeto. No significa que la parte de adelante tenga que ser especialmente dura porque nosotros hacemos ejercicios también gimnásticos, como ya puede ser burpees o ya pueden ser saltos a cajón, saltos a la comba o incluso correr. La parte delantera no es inestable, no es inestable, no es blando, pero sí que es un poquito más móvil que las versiones anteriores. En este caso, bueno, si te fijas, tiene un pequeño acolchado en la parte delantera, lo que lo hace, ya te digo, lo hace bastante más móvil y cómodo a la hora de usar. De los modelos anteriores, de hecho, si lo comparamos con el modelo anterior, esta zapatilla es más pequeñita, pero la suela no es especialmente más pequeña, pero sí que es un poquito más cómoda y más versátil. Y claro, si te fijas, la parte del centro, lo que viene siendo la protección, así como ya os digo que modelos anteriores apenas tienen, es duro, cosa que no se nota a la hora de usarla, pero es más duro, lo cual yo creo que va a ser más eficaz a la hora de hacer subidas a la cuerda o básicamente maltratarla. Y poco más que contaros sobre esto. Ah, bueno, una cosa también importante, la suela. La suela de la zapatilla es un poquito... agarra bien, ¿vale? No es lisa, como pueden tener algún otro tipo, estilo de zapatilla. La zapatilla no es lisa y yo creo que eso es importante, que la zapatilla agarre bien a la hora de hacer ejercicios de arrastres de tineo o empujes o ejercicios que requieran un poquito de adherencia a un césped o algún otro tipo de suelo un poco más inestable. Y eso se nota mucho, ¿vale? Así que nada, bueno, espero que os haya servido como guía y nada, nos vemos pronto.